Lo principal acá, real, es que se necesita vender los boletos antes de tiempo para que podamos saber cuántos insumos se necesitan y poder saber cuántos boletos se van a poder dar, o sea vender. Y lo más importante, real, es la presencia de la gente. Nos gusta mucho porque es un evento bonito, agradable. Mucha gente oye, es en el asilo, no, no, no me dan ganas. No, es un evento bonito, del que sales satisfecho, porque ayudaste, comiste riquísima y además hay todo, ves a los ancianitos felices porque hay eventos de bailes y todo.